Fíjate que yo una vez tuve una experiencia así bien rara, estaba acostado. Sí. Bueno, tú también tienes experiencias con un niño, ¿no? Sí. ¿Qué dices tú, menudo? ¿Qué con quién? No, estaba dormido y de pronto sentí que llegó algo así al cuarto. Ajá. La chinga. Y de esas sensaciones raras de que te están viendo. Y de pronto sí veo ahí una silueta como con ropita así blanca. ¿Pero fue en tu casa? Sí. No, no fue en mi casa. Y de pronto... ¿En casa de quién? No mames. Y se me acerca y me dice, ¿tú vas a ser mi nuevo papá? ¡Ah! Y logro entender a Drake en cierto momento porque a mí también me acosaron, pero bien denso, güey. Contexto rápido. Yo tenía mi cargo el grupo de personas del coro, los chicos del coro, de la misa de las 12 del día, del domingo. Llega, perdón, un sacerdote de otro lugar, de un pueblo, pero viene con su secretario, que era un chavo de unos 25 años. Yo en ese entonces tenía la edad de Drake, 14, 15 años aproximadamente. Y ya el vato se presenta, que no sé qué, dice, tú eres, ah, tú eres Paco. Dice, sí, yo soy Paco, este, tengo el coro, ah, qué chido. Me quedo hablando con él y el vato me dice, ¿cuándo ensayan? ¿Qué dices ensayan? No, pues los sábados a tal hora. Ah, ok. Te voy a pedir un favor. ¿Será que puedas venir el sábado, si es a las 5, te veo más temprano? Porque también los niños son sensibles al tema paranormal. Hay un video en TikTok donde está una niña, Puente Confiable, donde está jugando con su amigo imaginario, está grabada con las cámaras de la casa. Sí. Y de pronto, este, la niña dice, no, y va con un topercito, unos muñecos, y se ve. Ah, sí, ya, ya se puede. Te lo voy a mandar para que, o en postproducción. Sí, está buenísimo ese video. Mándalo, mandalo. Y de pronto, ¿qué qué, qué qué? Vámonos. No, manches, güey. Hola a todos los sustólogos que nos acompañan un martes más en un capítulo de Se Regalan Sustos. Buenas las tengan y mejor las repartan ustedes a todos, chicos. A mi lado derecho, el queridísimo... Fájate que se me está caiendo todos en desmadre. Ajá. El queridísimo Oscar Herbert. ¿Cómo estamos, Oscarito? ¡Bravo! Muy bien. Fascinante estar ahí con usted. Vienes muy italiani. Sí, hoy vengo de Luigi Diabético, porque no tengo una mano. No tomen refresco, porque les hace daño. Oren por mí, por favor. ¿Y cuál es tu frase favorita, Luigi Diabético? ¡Mamala mía! Y por acá tenemos al famosísimo Paco Arias. ¿De qué vienes disfrazado, Paco? ¡Bravo! A ver, adivinen. ¿Quién será ese personaje? Hay una serpiente. Ah, no. No, pues gracias, gracias. Se supone que soy Buzz Lightyear, se supone. Ahí me dijeron en el en vivo que tengo que ponerme el gorrito, pero... Sí, 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 anda así incircuncidado. Pero la neta, no, hace mucho calor. Hicimos un en vivo. Hace rato hizo Paco un en vivo y votaron porque saliera con el gorrito. Pero dice que tiene mucho calor, entonces a esta fiesta hoy vino sin gorrito, Paco. Exactamente. Siempre pónganse gorritos. Siempre. Por favor. Si no, no hay fiesta. Sí, sí. Aunque haga mucho calor. Bueno, pero hoy sí vamos a tener fiesta a quienes se regalan sustos porque estamos precisamente grabando el capítulo del Día del Niño, chicos. Hoy, 30 de abril. Así es, 30 de abril, Día del Niño. ¿Escuchaste que sí el 30 de abril? 30 de abril, porque hoy es 30 de abril, ¿verdad, productor? Día del chiquito. Me prestas atención. Sí te estás oyendo, ¿verdad? La gente va a pensar que estoy hablando solo. Ah, qué, qué, qué. Ah, qué, sí, porque las ostólogas están, oye, esa voz tan sensual de quién es. Oye, pues va a estar bueno el capítulo porque vamos a abordar, digo, la gente ya vio la miniatura. ¿Cómo está? A coser. A coser. A bordar. A bordar. El tema de, uno, yo creo que va a ser un tema muy difícil, y eso lo hablamos cuando lo pusimos sobre la mesa, porque aparte que es un tema muy censurable, es un tema también muy delicado, ¿no? ¿Qué opinan ustedes acerca, pues, de estos niños estrellas? Ya saben. Oye, y aparte ya habíamos platicado un poquito, no sé, recuerdo que fue en el capítulo de mensajes, creo, subliminales, donde hablamos acerca de esta canción de Justin Bieber y que por ahí también nos estuvieron poniendo que no sabían mucho acerca de este tema. Entonces, va relacionado hacia todo esto, ¿no? Sí. Está enfocado principalmente en los niños estrella, como dice Paco, los que están allá en las altas esferas. Bueno, ya no están niños, ¿no? Ya hay gente adulta y eso. Ya son adultos. Ya son adultos. Pero todo esto ocurrió cuando ellos estaban en esta etapa de la infancia. Desafortunadamente hay cosas bastante turbias dentro de la industria. Yo creo que además de toda esta ola que ha estado saliendo en este momento, que vamos a hablar de los artistas que salieron de Nickelodeon y de la isla de Gilligan y demás, pero creo que sí es una ola de la nueva chaviza, ¿no? Sí. Pero también hay muchas historias atrás de gente que también pasó una niñez bastante perturbadora, que vamos a ir abordando este tema y se va a ir construyendo sobre la mesa. El tema, por ejemplo, que destapa todo esto, yo creo que fueron los artistas o exartistas de Nickelodeon. ¿Quién fue la primera? Se me fue el nombre. Fue Janet McCurdy. En su libro. Sí, sí, sí. Y está bien groso el nombre del libro. Sí, cabrón. La traducción en español es estoy orgullosa de quien nomás se llama. Sí, esa madre. Aparte generó mucha polémica, mucho morbo, se vendió muy bien. Pero es que yo creo que también fue el tema de que fue una de las primeras en armarse de valor y decir, ¿saben qué? Esta es mi realidad y esto fue lo que yo pasé estando. Esta es mi verdad. Esta es mi verdad, dijo Janet. Oye, no sé si soy yo, pero creo que causó más ruido incluso lo que mencionó Drake Bell que la misma Janet. Digo, yo así lo vi por el tema de la duración de cuánto se empezó a viralizar ciertos videos, ciertas notas. Vi como que más, no sé, más apoyo hacia Drake Bell. Es que Janet es mujer, ¿no? Sí, maldito patriarcado. No, pero ella sí fue la que puso la primer piedra y ya de ahí empezaron los demás, las demás chavas, a alzar la voz y a decir las cosas que también le estaban censurando porque también estaba en juego el trabajo. Sí. Y una de las cosas muy escabrosas de todo este tema es que también, mendigos papás, o sea, ponen a chambear a los hijos para ellos ya no trabajar. Se parecen a unos amigos. Tú mencionabas algo, güey, y lo escuché en la entrevista al Drake Bell, que sí se me hace bien, bien, bien pinche raro. O sea, a ver, macho, mi hijo tiene 15 años, güey, y trae de mejor amigo un vato cuarentón y así de, oye, ven a mi casa. Oye. A ver, cabrón. Pues el mismo Michael Jackson, ¿no? Con este, mi pobre angelito. Oh, yo. McCulley. Es lo que estamos platicando la otra vez. Michael Jackson, güey. Sí, imagínate que yo llevo contigo, ¿no? Que no somos amigos y llevo a tu casa con Isa y te digo, oye, este, me das chance de salir con Danny, ¿no? Lo voy a llevar al cine porque es mi mejor amigo. Es todo el contexto. Sí, 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 claro. Y estos mensos, ah, pues sí, como es el señor Michael Jefferson, como el de South Park, pues sí, llévatelo. Fue como del primer foco y pobrecito, me lo estaban crucificando. Y resulta que ahí, no sé. Aparte que fue un personaje que causó mucha polémica con este tema, ¿no? O sea, sí, me imagino que sí, ustedes son de la época, ¿no? Supieron acerca de Michael Jackson y todo lo que se le atribuía, ¿no? Sí. Y su pasado oscuro, literal. El vato, la neta, cuando salió el tema de, pues todo el destape, toda la cloaca, empezó a ver memes de Michael Jackson, no te merecíamos, la neta. Sí. Siento que, no puedo decirlo, juzgamos porque yo era un niño en ese entonces, pero sí siento que se les juzgó mal al vato. Yo recuerdo incluso cuando iba en la primaria y salía, no, Michael Jackson, ¿qué? Ajá. Le gustaban los niños. Ajá, exactamente. Entonces, la llamada que se filtra donde él dice, no, es que quieren dañar a mis niños, a los niños, ellos son angelitos. O sea, el vato, la neta, más allá de hacer lo que la gente pensaba, los estaba protegiendo. Y por eso se supone que fue que lo desviven a él, ¿no? Pero aún así, no deja de ser escabroso. Vuelvo al contexto. Sí, 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 es raro. Es muy raro un hombre soltero que vive solo. Te recuerda a tu tío, ¿verdad? Y a mí también. De pronto llegan ahí mis sobrinos a la casa y, ¿qué hace ese señor con toda esa kinder ahí? Cállate. Son amigos, son amigos. Son de mi familia. Son de mi familia. Pero no deja de ser raro. Sí. Pero deja, o sea, en el mismo sentido, también lo que hacen los papás de estos pelados. Sí. De voy a conseguirle trabajo. Entiendo que hay niños que tienen mucho talento. Yo estaba viendo los videos de cuando empiezan a audicionar, de cómo se desenvuelven en el escenario. Sí. Pues ya no son niñas, ¿no? Ya las morras tienen un don, eso, un talento. Eso no se les desniega. Estoy a punto de querer contar algo, pero no es mío, cabrón. Es de mi hermano. Entonces, no sé si sea muy buena idea contarlo, güey. Aquí tienes que soltarlo, Paco. Mi hermano ya lo conocen. Fue con el que inicié Podcast Extra Normal. Pepe, le mando un saludo. Pepe Verás. La gente que lo conoce, sabe que él canta. Sí, canta bien chingón. Sí, la neta, le da todos los bichitos. Cuando era mucho más chico, digo, el vato ya tiene 23 años, cuando era niño empezó a cantar en lugares acá y hubo un vato aquí, no voy a decir su nombre, que empezó a... Yo sí lo voy a decir. Sí, lo perdón, sí, lo perdón. Que empezó a decirle a mi mamá, oiga, que no sé qué, que soy hijo. Contexto, mi hermano estuvo en programas importantes aquí de México, de grandes televisoras, pero sí había un momento donde le decían, pero tienes que dejarlo, tienes que soltarlo. Y mi mamá siempre estuvo presente esa parte de lo que le pasaban a los niños estrella. Y recuerdo que lo platicaba en la mesa, y decía, no, yo no me lo voy a despegar, yo siempre voy a estar con él. Y yo creo que ese fue un motivo por el cual a mi carnal ya no lo siguieron jalando, porque hubo un momento donde le dijeron a mi mamá, es que tiene que irse. O sea, que tu mamá le trucó el sueño. Lo más probable. Es lo que veníamos platicando, Dafne y yo, de que nosotros, perdón por interrumpirte, nosotros como latinos, y creo que más para acá los sureños, somos más apegados a la familia. Sí, güey. Ni de bronca, o sea, esto le ocurrió a tu hermano, que tu mamá dijo, no, ni de pedo, mi hijo se va a aparecer. Pero hay gente que es muy despegada de los hijos. Los hijas. Y es que sí era muy evidente la persona que decía eso. Digo, a ver, aquí yo no juzgo las preferencias sexuales de nadie, pero el vato que traía era un vato cincuentón, que traía parejas o hombres, pero chavitos, o sea, pero hasta habló que eran menores de edad. Y él decía, no, que es mi sobrino, que es mi hijado. Saludos a mi tío. Entonces era medio raro y que iba y le decía, no, no se preocupe, yo lo voy a llevar, me lo llevo a él. Usted quédese tranquila. Y yo, no, si no, yo, él no va a ningún lado. Entonces sí se me hace muy duro y muy cruel a esa parte de que las personas, pues no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo que quieren llegar a ser, a tener puestos importantes en grandes programas, artistas, o sea, tienen que, pues, dar aquelito para poder pasar los filtros, cabrón. Aquelito. Sí se me hace bien deplorable y bien gacho, cabrón. Es muy turbio. Porque revisando, por ejemplo, el expediente mexicano, actrices mexicanas, Salma Haye también habló acerca de eso, cómo para empezar a crecer, a que te dieran básicamente el, ok, quieres el estelar de ese programa, de esa película, quieres ser la actriz, la persona que brille, el protagonista, ya sabes qué tienes que hacer. Incluso se habla que una persona que igual de tu CPE, digo, no quiero mencionar su nombre, que también está trabajando en una televisión muy grande, se habla de que él ya también excedió. Saludos. Se habla, se habla, se habla de él. Digo, no voy a decir nombre, porque es algo que se sabe a voces, pero al final de cuentas... Pero cada quien... Pero cada quien... Pero así se hace muy gacho, güey. Sí, sí. O sea, si estamos cotorreando, pero no deja de ser un tema bastante turro. Claro, güey. Perturbador. ¿En qué... Tal vez se quedó pensando. Chismetitaba. Iba a decir una palabra, pero voy a quemar gente. No estamos en un chat con Uribe. No estamos, exacto. Se están amenazando. Mentiroso. Pero bueno, cada quien... Entonces, la isla de Gilligan. A ver. ¿Traes información de la isla? A ver. ¿O de qué traes por ahí? Vamos a echar chismesinos. A ver, en ese momento... Está bien chido el de los ojos. Sí, es que traigo por aquí algunas evidencias. Traigo la imagen de un vato... A ver. ...que por aquí lo van a ver. Oscar, damos el contexto. Estamos hablando... Ah, ese vato es este... Brian Peck, si no mal recuerdo. A ver, aquí está. Sí, es Brian Peck. Este vato era un director de diálogos en Nickelodeon. Ok. Para contextualizar, pues como bien lo dice la palabra, o el... El trabajo de este Pelafustán era practicar antes de las escenas. Sí. Que se iban a grabar con todos los niños, ¿no? Que en aquel entonces, Drake Bell, este... Josh. Janet. Janet, todas ellas. Pero este Pelafustán se pegó literalmente a Drake Bell. Y en una entrevista, en este documental que salió en una de las plataformas, Drake toca el tema de cómo se envuelve en su vida con esta persona, con esta porquería de persona, porque no hay otro adjetivo para dárselo. Él empieza a manipular al pequeño Drake. Sí. A sus 14, 15 años. Que también los papás andaban buscando que el chamaco fuera famoso. Sí, sí, niño estrella. Y se empieza a ganar la confianza de Drake, de compas, pero lo que tú dices hace rato, que hace un señor de 40 años involucrándose emocionalmente o en amistad con un niño. Claro. Entonces dice Drake que en una ocasión de las tantas que se queda en su casa porque se ganó la confianza de él y de sus papás, que se da cuenta, se despierta y él está profanando a Drake. Sí, además está bien denso. Y lo empieza a chantajear y le dice que no lo va a volver a hacer, que esto es de compas, que ya no puede ser de compas. Estás profanando a un niño porque era 14, 15 años y él por miedo no le dice a sus papás. Entonces comienza esta historia bastante turbia. Todavía no filmaba Drake y yo. Estaba en otro programa Drake. La que se da cuenta de todo este desmadre es la que era suegra de Drake. Ajá, la mamá de su novia. Sí, el vato era muy insistente. Hubo un momento donde él empieza a marcar a Drake. Estando con su novia. Ajá, con su novia. Imagínate la desesperación. Se enamoró de ese. Pues no sé si era, no, no era un enamoramiento, era perversión. Ya estaba obsesionado al vato. Y la señora se le hace raro y dice, ¿por qué te está hablando este pelado? O sea, ni siquiera la mamá ni el papá de Drake se dan cuenta del acoso de este bastardo. Entonces la señora empieza a tomar cartas en el asunto. Empiezan a hablar con Drake y Drake dice, ¿sabes qué? La neta es que este vato sí está pasando esa de lanza conmigo. Bestia. Yo vi esa parte donde el vato dice que estaba con su novia y el teléfono... Sí, no dejaba eso. O sea, el vato llegó a marcarle al teléfono de la casa de su novia, güey. De los papás. De los papás, güey. Fue donde el vato contesta. O sea, hey, paso por ti, paso por ti, ¿no? A la madre. Esa parte es que a mí me pasó algo. ¿Qué? A mí me pasó algo. Es el momento. A la madre, güey. Tú, Hasél, sí sabe el contexto. A ver. La más lo conté una vez en un podcast donde me invitaron. Ok. Y logro entender a Drake en cierto momento porque a mí también me acosaron. Pero bien denso, güey. Yo no fui, ¿eh? No, no fue Hasél, no fue Hasél. Pero si quieres lo dejamos ahorita porque hay otra imagen o quieren que lo lance ya. Dale, dale, tú dale. Tú ya metiste la intriga. Como tú, güey. La verdad es un tema bien incómodo, ¿eh? Yo estoy ahí imaginándome. Bueno, no imaginándome, ni quiero pensarlo. Pero ven mi cara como de desagrado porque aún sabiendo, bueno, tú y yo somos papás. Sí. Sabemos el amor que tenemos por nuestros hijos. No me pasa por la cabeza el decir, pues ahí te dejo porque pues es tu trabajo y no tienes que perder este trabajo o esta oportunidad. Claro. Entonces, qué dolor de todos estos niños, ¿no? Y qué horror de personas estas. Pero pues síguele, Paquito, que lo quería decir. A ver, la gente que me conoce saben que fui católico hace muchos años. Sí. No soy católico y no tengo nada en contra de la religión, ¿no? De verdad. Que yo no concuerde con ciertas ideas. Me ha parado en contexto. No quiere decir que esté aliado. O sea, no. Sí, yo respeto. Yo sé que muchas personas son católicas. Son familias. Chido. Qué bueno. Y todo chido. De hecho, yo en la religión católica conocí gente muy chingona. Tengo grandes amigos que aún conservo de cuando hice mi primera comunión, de cuando fui catequista. Fui catequista de niños, güey. O sea, fui catequista de niños. ¿Qué es eso, catequista? Enseñaba el catecismo. Ah, ok. Sí. Es que se suena como... No, yo le di catecismo a niños de entre 7 a 8, 9 años. Por ahí hasta 12 años. Los tenía todos sentados en una rueda. Y yo iba ahí a la copiadora y imprimía imágenes, les bajaba de internet de estas para colorear de caña de él. Sí, sí, sí. Y ya lo ponía a colorear mientras yo les contaba... Fíjate, güey. Yo les contaba historias, o sea, de la Biblia, pero pues... ¿Quién diría que terminé contando historias? Sí, sí, sí. Lo contrario. ¿Quién diría que terminé estudiando de los católicos? No, oigan, es mame. Luego nosotros decimos aquí cosas que de los católicos, que de los cristianos y demás. No hay que ver, no hay que ver. Respetamos las creencias de cada persona en el dios que ustedes crean, pero todos sabemos que Jehová es el más chido. Pues bueno, yo tengo todos mis sacramentos. Todos mis sacramentos, fui líder del core, un chingo de cosas. Bueno, ¿por qué quiero tocar este tema? ¿Y por qué lo asocio con el tema de Drake? En mi caso no llegó a tanto, pero sí se siente una incomodidad bien cañona, cabrón. O sea, bien densa. Les voy a explicar. Contexto rápido. Yo tenía a mi cargo el grupo de personas del coro, los chicos del coro, de la misa de las 12 del día, del domingo. En ese entonces ensayábamos los sábados a las 5 de la tarde. Entonces, lo chido es que llegaba la flota, nos reuníamos y en vez de ensayar los cantos del coro, nos poníamos a sacar covers de panda y un chingo de cosas. Y así de... ¿Por qué tú? Sí, sí, los malaventurados nos lloran y un chingo de cosas. Y así, eh, güey, ya va a terminar el ensayo. No, pues repetimos los mismos cantos de la semana pasada. Ah, sí, pedo. Era una reunión chida porque la neta nos uníamos a cotorrear, güey, toda la flota, amigos, ahí sacar covers y un chingo de cosas. En ese entonces, el párroco de la iglesia lo estaban cambiando. No sé si ustedes saben que después de un tiempo los cambian, no sé por qué. De hecho, hablando con las personas de Comunidad Paranormal, que estos datos les conté y ustedes estaban cagados de risa, decían... Sí, pues, no, los datos están... Estuvo bueno el episodio. ¿Lo viste? Sí, sí. Los datos decían que normalmente cambian nuestra suerte cuando ellos empiezan a tener poder sobre el lugar donde están. O sea, empiezan a tener poder político, influencias, como que ya es una amenaza. Quítenlo y viene otro, ¿no? Lo raro es que ese sacerdote tenía una secretaria. Sí, estaba guapa, pero la secretaria de todo el tiempo vivía ahí dentro. O sea, como... No, pues es que yo soy la secretaria. Pues era la secretaria. Entonces, se va el sacerdote. Todos pensamos que ya se iba a quedar, pero no. Dice que su mandato de Dios era servir, pero tenía que servir a ese sacerdote. Y se va donde se va el sacerdote. Entonces, se va el vato con toda la secretaria. Bueno, regresa y llega, perdón, un sacerdote de otro lugar, de un pueblo. Pero viene con su secretario, que era un chavo de unos 25 años. Yo en ese entonces tenía la edad de Drake, 14, 15 años aproximadamente. Entonces, el vato bien tranquilo, muy sencillo. Vestía muy decente. O sea, detrás de los vatos que se ponían el botón hasta aquí. El último botón de la camisa, güey. Este, su camisita manga larga. O sea, bien el vato bien tranquilo, ¿no? Y recuerdo que estábamos nosotros un sábado ensayando. Madre, allá afuera de la iglesia. Y llega el vato y se asoma. Y como que viene el vato, ¿no? Como vamos a hacer, como que estamos ensayando. Y ya el vato se presenta, que no sé qué. Dice, tú eres... Ah, tú eres Paco. Dice, sí, yo soy Paco, este... Tengo el coro. Ah, qué chido. Me quedo hablando con él. Y el vato me dice, ¿cuándo ensayan? ¿Qué dices ensayan? No, pues los sábados a tal hora. Ah, ok. Te voy a pedir un favor. ¿Será que puedas venir el sábado, si es a las 5, te veo más temprano? Digo, ¿a qué horas? Dos horas antes. Digo, ¿asú, por qué? Digo, ah, lo que pasa es que ya viene el cambio de temporada. Desde entonces era diciembre. Recuerdo que se le llaman cantos de adviento. Viene la nueva temporada, no me acuerdo cómo se llama. Este, para ver cuáles y coordinar. Ah, ok, perfecto, ¿no? Entonces, llega el sábado, güey. Y estaba con él. El vato tenía su librito de cantos. Y yo ahí con mi guitarra. No, pues yo se lo conozco, ¿no? Estaba con él aquí bien metido en el tema. Pero empecé a notar algo bien raro, güey. O sea, mientras yo estaba leyendo el libro, notaba una mirada de parte de él así. O sea, una mirada que no la puedo... Incómoda. Es incómoda, güey. Diferente, sí, sí. Porque no es una mirada como yo los miro a ustedes, sino es un... Coqueteo. Un así, un barrido. O sea, la neta, un barrido. Sí. Te incomodas, pues. Ajá. Y de volada, cabrón. De volada. Un vato captas. ¿Qué onda, no? O sea, dices... Ah, pero yo decía, no, a ver, el vato... Es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios, güey. O sea, no, no, no va a ser eso. Ni estás bien loco, Paco. No manches. Yo he visto esas miradas cuando salgo con Mariano al antro y se le quedan viendo a los hombres que le invitan una copa. Ah, güey, sí. ¿Quieres beber gratis? Llévate a Mariano ahí a Carmen. A la vida, güey. Y entonces el vato empezó, pues, a tener ese tipo de miradas. Como que de repente daba vuelta la hoja y estaba mi mano y... Ay, perdón, no. O sea, ¿qué estás así, güey? ¿Qué sientes? Sí, güey. Yo estaba bien incómodo. Y el sonso de ahí atrás. Oye, pero fue como que... Le querían turnar los huesitos. Sí, fue como que en varias ocasiones o una sola vez hizo todo eso. No, eso fue en la primera vez. O sea, el vato sí estaba bien urgidito o de algo. Y empezó a hacer después de un rato las preguntas que no tienen nada que ver con la iglesia. No, me dice el vato, oye, ¿qué onda, tienes novia? Le digo, sí, sí tengo novia. ¿Y qué onda, tienes planes de casarte con ella? Le digo, no, no. La manches, güey, yo tengo 15 años. Y el vato como que me queriendo dar un sermón, ¿no? De que no, si no tienes planes de casarte con ella, estás perdiendo tu tiempo, déjala. Pierda su tiempo, pierda el tiempo de ella. Aquí, si no hay un plan de matrimonio, ¿qué haces de novio? O sea, mejor déjala. Y chingo, o sea, promoviendo que yo terminara mi relación en ese momento, ¿no? Y ya se me estaba haciendo bien raro, güey. Y ya... Ya se me hacía bien raro. Incluso yo ya estaba mirando el reloj de que falta media hora para que venga la flota. Y este vato se vaya. O sea, ya estaba yo muy incómodo. Sí. Y el vato como que empieza a intensificar la plática. O sea, orillándole a un tema a la fuerza. O sea, esa parte es lo que me molestó un chingo porque de temas de iglesia, güey. Que llevando la plática, yo noté que el vato lo estaba llevando hacia un tema. Y yo ya se hacía bien incómodo. Y el vato terminó diciéndome, ¿te voy a decir algo? Dice, la verdad. De hombres y de amigos, porque considero que eres mi amigo. Eres un chavo muy lindo, güey. La neta eres muy lindo. Me gustaría tener una linda amistad contigo. Ya en ese momento yo ya sabía qué onda. O sea, ya era muy evidente. Ya estaba yo muy incómodo. Y este... A la mano empieza a llegar la gente, los vatos, mis compas de la iglesia. Que estaban en el coro, güey. Y ya como que me fui abriendo de ahí. Pero el vato ya empezó de, oye, pasa a ver tu número. ¿Para qué quieres mi número? No, pues es que te voy a enviar las actualizaciones, no sé qué. El que el padre me dijo, ok. Ahí te va mi número. Pero, ¿qué? ¿Qué pasaba, güey? Era a las doce y media de la noche. Yo estaba en línea. En ese momento era el messenger que se ocupaba. Sí, sí. Y el vato de, hey, ¿qué andas haciendo, cochinón? Y este vato de noche, güey. El cochino es usted, señor. Sí, yo decía, hey, estoy hablando con mi novia. Ajá. Ah, ¿y qué haces? Y está chido. Ah, es que estoy aburrido. Hola, ¿qué hace, no? Sí, güey. Digo, qué bueno que en ese entonces no había stickers de los que hay hoy en día. Sí, güey. Pero me enviaba así como que imágenes, así, promoviendo el tema. Y hubo un momento donde, recuerdo que esa vez le dije, mira, carnal, se me va a pagar. No tengo internet. Le dije, no tengo saldo. Se me va a... No te voy a poder contestar. O sea, pasan como 10 minutos ahí, recarga ese embarque. ¡Qué sugar daddy! ¿Qué onda? Dice, ¿ahora sí puedes hablar conmigo o no? No, güey, ya estaba yo bien incómodo. Me faltan otros 100. Ya el vato me hablaba en femenino de él. Decía, es que me siento muy solita y un chingo de cosas. Y un día el vato me agarró fuera de la iglesia. Dice, estaba yo despidiéndome de los vatos, de mis compas. De, eh, ya terminó la misa. Nos vemos. El vato se me acerca y me dice, este, ¿qué onda? No, este, si hay un malentendido. Entendí que cuando me enviaba esos mensajes estaba, no sé si bajo influencia de alguna sustancia, de alcohol o algo. Pero el vato siempre se disculpaba. O sea, es un comportamiento que me recuerda mucho este güey de, hago lo que hago y discúlpame, no estaba, no fui yo. O sea, tienen como un complejo que se repite mucho. Y este vato lo hacía. Me escribía, lo ignoraba. Y después, oye, discúlpame, discúlpame. No, es que, este, no, no. Me llegó a decir, un amigo agarró mi teléfono y empezó a hablar. Ay, sí. Esa madre, güey. Digo, a ver, ok. Pero sí le llegué a decir, mira, gana, la neta, ya estoy incómodo contigo, güey. Digo, respeto tus preferencias, chingón. Pero yo no soy así. Y te voy a pedir, por favor, la verdad, ya estoy muy incómodo. Pero el vato buscaba el pretexto para que yo estuviera en la iglesia. O el vato habló con el sacerdote para decirle, es que tenemos que hacer algo con el grupo de jóvenes. Y ya el sacerdote me empezaba a mí a decir, este, Francisco, puedes venirte al día. Este, por ejemplo, viene Navidad. Un ejemplo. Vamos a armar el nacimiento y necesitamos que los involucrados. Ahí estaba el vato. Entonces, yo ya estaba muy incómodo. Necesitamos que tú seas María y yo, José. Creo que acabamos de descubrir desde cuando Paco tiene algo en contra. En contra de los católicos. No, pero sí, ¿sabes? Sí dejé, sí dejé yo de, la neta, sí dejé de servir. Decí de que ya no quiero nada. Me sentí muy incómodo, la neta, me sentí muy mal. Es una incomodidad que, neta, no la puedo describir porque no le he vuelto a sentir, gracias a Dios, no le he vuelto a sentir. Pero sí, no es como cuando estás incómodo de que alguien está en la mesa y te cae mal. Es una incomodidad de, pues, es que no sé ni cómo decirlo. Es diferente. Es diferente, güey. Te sientes incómodo, te sientes, no sé, como sucio. Sí, aparte luego la víctima termina teniendo esta postura de que él es el que tiene la culpa de todo lo que está sucediendo. Exactamente. Y lo raro, yo tenía 15 años, el vato me llevaba 10 años, güey, tenía 24, 25 años. El vato me llegó a decir un día, discúlpame, sí, soy gay, de hecho tengo a mi pareja y viene y se queda conmigo aquí en la casa que está atrás de la iglesia. Yo le llegué, yo le acuerdo que esa vez, a ver, eso lo dijo el Paco desde ese entonces. Yo lo confronté y le dije, güey, eso está mal. Y que no sé qué. No, no, todo está mal porque Dios es amor y nosotros nos damos amor y que no sé qué. O sea, eso que yo dije fue del Paco de 15 años. El Paco chavito, que servía, que tenía una ideología muy diferente al de ahora. Pero no es que estaba mal lo que él hiciera, simplemente el cómo se dirigía hacia mí, forzando llevarme sobre... O sea, yo noté una manipulación muy cabrona, güey, que es un complejo que se repite con ese tipo de personas de que se hacen las víctimas, se disculpan. O sea, por eso hasta cierto punto digo, gracias a Dios yo no llegué a tanto. Yo sí dije, agorra, yo no quiero nada, me salgo. Sí dejé de servir, me salí de la iglesia. Pero sí fue un proceso bien gacho, güey. La neta, bien duro. Digo, y no es algo exclusivo de la religión católica. Ah, no. Porque dentro del cristianismo también yo conozco historias por ahí de un pastor. Sí, sí. Que él ponía de pretexto que según era diabético. Y nosotros sabemos que una de las secuelas de la diabetes es que se pierde... Hay difusión. Hay difusión, exactamente. Entonces este bastardo de pronto sí tenía actitudes, tenía tocamientos ilícitos en contra de las morras de la iglesia. No. Y era pasadísimo de lanza. Entonces hubo ahí una... Janet McCurdy alzó la voz. Hijo, ¿sabes qué? Este desgraciado, cuando yo estoy cerca de él, él me toca de una manera inapropiada. Y cuando ella se lo cuenta a sus papás, pues obviamente lo que decía Dafne hace rato, o sea, los papás se ponen bien bélicos y van y lo confrontan. Y sale la esposa a defender a este bastardo que gracias a Dios ya se lo llevó la chinada. No, de verdad. Para rápido. Sí, se fue. O sea, sí tardó en llevárselo. Se lo llevó por partes porque primero le cortaron las piernas y ya luego se fue. Pero sí, o sea, este vato la esposa lo defendía. Dicen, no, es que mi esposo no puede ser porque mi esposo está enfermo y una de las secuelas de la enfermedad es que él no puede tener este... Erecciones. Y dice, señora... No. No. O sea, su esposo es un enfermito. Y es que, como tú lo dices, o sea, no precisamente viene una religión y no es por hablar mal de ninguna religión. O sea, este tipo de comportamientos y personas los encontramos en todo tipo de... En el trabajo. Trabajo, güey. Y lo más escabroso es que a veces hasta en la misma familia tenemos este tipo de... Sí. Sí, güey. De hecho, recuerdo que una persona que hablaba acerca, perdón, del tema del bucho infantil decía que gran porcentaje de eso viene de gente de familia. O sea, eso es lo triste. O personas allegadas, ¿no? Conocidas y cercanas a la familia. Oigan, pero también hay muchos eventos que llevan a los mismos niños y ya de adultos a perderse en cualquier tipo de adicción. No sé si vieron ustedes el caso de Amanda Vines. También va relacionado con todo esto. Es una chica también que estuvo ahí. ¿En quién se fue todo eso? No, no, no. En Disney. Ahorita lo estoy recordando porque fue un cambio súper drástico y espero que algunos la ubiquen, la conozcan. Era artista también, pero ahorita ustedes la ven y es una muchacha que se ve súper envejecida, está malita de sus facultades. O sea, todo esto que ella vivió de pequeña la llevó a caer en este, pues ahora sí que en este círculo vicioso. Claro. Y se perdió completamente. Hacen unas comparaciones con otras artistas como Lindsay Lohan, Britney Spears, todas ellas que también. Sí, se inspiraron esas mujeres. Sí, sí, sí. Tuvieron como que esta etapa muy dura en donde cayeron muy bajo y sale esta chica, pero ella es una de las que no se ha podido recuperar. Se cortó el cabello horrible, se le ven ojeras, o sea, muy, muy mal. Discúlpenme por no haber traído la evidencia, no venía preparada con esto, pero si pueden buscarla igual en alguna plataforma, en alguna red social, como que no, no, no. Ella es de la generación de ellos. Sí, más o menos. Más o menos. Sí. Es que hace muchos años este River Phoenix, hermano de Joaquin Phoenix, este vato también se desvivió a sus 23 años porque tuvo su primer profanación en la infancia. Tenía como cuatro años y venía de una secta de la que pertenecían sus papás. Este vato actuó, creo que lo más icónico que tuvo en cine, es una película de un libro que escribió Stephen King que se llama Cuenta conmigo, Stand by Me, la pasamos mucho en TV Azteca, es de un grupo de cuatro morrillos que se van a explorar y van a buscar a una persona que está desvivida y se hace ahí una trama, se hace muy fuerte la amistad dentro de este grupo de amigos. Había un loquito, estaba como que el tontito y demás. Pues este niño participa, bueno, digo este niño porque falleció hace mucho tiempo, pero se empieza a involucrar con temas de sustancias ilícitas, empieza a tener comportamientos bastante raros o no normales dentro de la niñez, adolescencia. Se vuelve músico, empieza a tocar y demás y a los 23 años lo encuentran desvivido por todo lo que causó, pero viene desde la familia. O sea, la familia lo llevaba, la historia lo dice que lo llevaba a una secta donde según adoraban a Dios y demás y una persona que también era un líder religioso, pues a gusto y lo llevó hasta el último. Es que ese tema, por ejemplo, que mencionas de los líderes religiosos, me recuerdo mucho también al vato de la luz del mundo, igual no traigo evidencia, pero sí el vato parejo con niñas y niños. O sea, al vato le gustaban los masajes pero con el cuerpo. O sea, de que güey, me acuesto en la cama, tú Oscar y tú dame chiquitos, pues súbanse y despójense de sus prendas y tállense por todo mi cuerpo. O sea, ese tipo de situaciones lo practicaba mucho y lo peor es que tenía, pues, ¿cómo se puede decir? Cómplices, personas que reclutaban, por ejemplo, tú te encargabas de traerme a los nuevos y tú te encargabas de traerme a los varones, ¿no? Entonces, el vato tenía una pinche red de personas pero bien lavadas de la cabeza donde las personas que hoy en día, que incluso algunas están en la cárcel, otras no, lloran y se arrepienten y es que les decía es que ese vato ejerce mucho la manipulación, justamente un complejo que tienen estas personas. Pero, ¿quién es este? Esta otra persona. Ese vato se llama Jason Handy y también trabajaba ahí este, era secuaz de Schneider. Sí. Pero este pelado, yo creo que fue de los más transgresores porque se involucra con una actriz, con esta Brandy's. Ajá. Era una nena, tenía pocos años y este vato la adopta como si fuera suya, ¿no? Sí. Muy parecido a lo de Drake. Empieza a tener un vínculo ahí con la familia y hay una constante, hay una lejanía de los papás con los hijos y una confianza con estos bastantes. Resulta que la mamá se da cuenta a tiempo que este güey hablaba en aquel entonces como por Messenger con la niña y dice que la niña en un momento reacciona de una manera un poco extraña y ella se asoma a ver qué era lo que estaba sucediendo y este vato pues prácticamente estaba sin ropa y tocaba. No, ¿qué edad tenía, güey? La nena, no recuerdo la edad pero era una niña. No, ya encontré. No te las puedo mandar pero era ella. Igual, ojalá el productor pueda ponerlas ahí. Mándalas por ahí. Te las mando. Era una promesa. Era una promesa ella de Disney. De hecho, pensaban lanzarla como Hannah Montana. Era una de las principales en el ámbito este de Disney. Y al día de hoy es ella. No. Ni siquiera es tan grande pero decidió salir completamente de los reflectores, de todo el mundo artístico por toda esta situación que estuvo ella viviendo que la llevó al hoyo que les comenté y vean nada más la diferencia. Sí me recordó el tema de Britney también. Exacto. Pero ella no ha salido y afortunadamente las otras se supone que salieron de esto que les sucedió. Oigan, pero hay un hay un caso de éxito de esto. Hay un actor muy conocido que también tuvo una infancia bastante bastante perturbadora. Un actor que fue reconocido en su trabajo. Voy a dar una opinión muy muy personal. Se reconoció por haber interpretado a un personaje muy icónico que trascendió en nuestra generación y la generación de atrás. Pero no hace mucho se ganó un Oscar y se ganó el Oscar porque se tuvo que encontrar con un gran director que es Christopher Nolan y estoy hablando de Robert Downey Jr. Sí. Ese vato tuvo una infancia bien bien gruesa porque cuando a sus cuatro años seis años fue su primer peda. Su papá es actor y director también. Sí. Su mamá estaba involucrada dentro del medio y dice la historia que en una reunión que también esto se da mucho en México y no lo hagan desgraciados que de pronto donde el niño ahí corriendo dice hey dale una cervecita al niño eso es muy grave sucedió con él salen memes de eso donde está el papá y les da risa digo sí veo muchos me diviertes y a ver yo creo que todos a lo mejor quedamos en algo que sí pero ya poniéndolo en contexto güey no más no está mal está mal güey es un niño inocente también hay repercusiones en el físico también pasa con el refresco cuando le das a temprano mira mucho los brazos este vato su primer encuentro con el alcohol es a los seis y luego con su papá le quemaba las patas al diablo también le empezó a entrar a la hierra y luego se fue involucrando con más y más sustancias ilícitas o sea el vato lo encontraban tirado en la calle lo encontraban en la cárcel estaba en una situación bastante bastante deplorable nuestro Robert Downey Jr pero gracias a su determinación ya tiene sus cincuenta y tantos casi 60 años es una persona que se reivindicó si es un gran actor y está bien papi aparte para que voy a poner una imagen para que puedan ver el antes y después si 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 allí ahí está si la neta yo si conocí su historia el vato mis respetos para él o sea como hace este cambio se redime muchas cosas y es una historia de éxito la neta mis respetos para ese cabrón en los simpson había una historia donde cuando van a hollywood y van están filmando según una escena y dice homero creo que es bard el que dice mira está Robert Downey Jr y se está balanceando con la policía y dice pero no están las cámaras lo estaban persiguiendo fíjate que por aquí tengo algunas imágenes para que reaccionemos a ellas que tienen que ver con el tema que estamos hablando vamos por acá que tiene que ver con las estrellas de níquel por acá está vamos con esa primera imagen oh manche ya sé oh manche no mentes y precisamente es del tipo este Dan si de Dan Schneider si pronuncian su apellido por favor Schneider ok que comentan que tenía cierto fetiche con los pies con los pies hay mucha gente que tiene claro si ahorita es muy común que vendan fotos de los pies pero imagínate en una niña tan pequeña y que deja tú de eso que en el episodio el capítulo causa gracia hasta se escuchan las voces así como de fondo riéndose de lo que está haciendo y no es la única escena no 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 si ahorita si me perturba esa imagen es que ya de adulto lo ves de una manera muy muy distinta ya entiendes el contexto también cuando no sé si traigas ahí imágenes de cuando le salpican cosas en la calle ah por acá está por acá está ahí tengo una es Ariana Grande si es Ariana si se va tan enferma no si está bien bien rara esa imagen y aparte pero Paco Oscar no me van a dejar mentir ahorita ya lo vemos con otros ojos y entendemos muchas cosas pero imagínate no sé 13 años a ver tienes que hacer esto a lo mejor ni sabes no pues no no tenía ni la mínima idea bueno pues me tengo que mojar con una botella y ya hasta ahí ahora que sentirán ellos de verse así ahorita no pues imagínate la pena la pena o sea sucio el dolor que han de sentir esos vatos hombres ridiculizando no esa parte sí está bien está bien densa sí ah es con la de la papa no sí exactamente pero o sea el modo de cómo agarra las cosas sí y cómo la la hacían sí y por acá tengo esta ahí está solita no si se pasaron de la o sea son escenas que sí están bien perturbadoras la neta o sea te perturban ya como tú dices o sea ya entiendes el contexto de hecho yo creo está muy explícita wey no y hay otro donde sale el otro baboso que es este el de drake este peck josh peck no 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 este brian peck ah donde hacían muchos chistes con pepinos ah sí es cierto esa es la otra imagen que muestro con la de spears sí no wey o sea ¿cómo se llama ella? se me fue su nombre jamie lynn jamie lynn soy de chanel yo veía esa serie yo también la veía pero me gustaba más drake y josh ay sí el tema por ejemplo ese es un tema que lo han mencionado mucho el tema de secar a niños sí de por ejemplo el hacer ese tipo de cosas el agregarles busto minifaldas a niños pequeños niñas es algo bien deplorable y algo que ese bato practicaba bastantísimo un chingo había una nena creo que es la que acabas de enseñar que el baboso de snyder desde su postura decía que ya no la necesitaban porque estaba más gorda y que ya había una gorda en producción no manches sí habló con los papás y le dijo sabes que tienes que poner a dieta porque ya está bien gorda y no puede haber otra gorda en producción imagínate el trauma y estaba bien niña o sea yo creo que las que más padecen este tipo de problemas son las mujeres hay hombres que también tienen problemas con el sobrepeso o como nos percibimos todos tenemos un issues por ahí todos tenemos todos sin embargo con las niñas si hay mucha presión yo ya de adulto conozco y tengo un par de conocidas amigas que desde muy niñas les hacían bullying y es un trauma que se les quedó y no les puedes bromear con el tema del sobrepeso porque generó un trauma muy muy cabrón ahora imagínate que estás chambeando y este baboso que también lo idolatraban porque los premios los premios de Nickelodeon se trataba absolutamente de él lo veneraban este vato o sea lo turbio de cómo bañaban a los niños o a los vatos con este líquido verde cremoso viscoso o sea ya una vez que se destapa todo el cochinero ya empiezas a ver o sea ya todo lo empiezas a relacionar con pero a ver ustedes como papás ya viendo que sus hijos están desarrollándose en esta industria ¿a poco no sospecharían ustedes de todo esto viendo el trabajo que hacen los niños viendo estas escenas no tomarían cartas en el asunto o estarían cegados por la feria es que también es que hay un punto importante algo que mencionó Drake en una entrevista que hicieron es que estos vatos no se van o sea si se van un punto importante es ver el perfil del niño si cumple con las especificaciones pero el otro perfil ¿sabes cuál es? que sea un niño que tenga problemas en casa justo te iba a decir eso es que una persona un papá una mamá que esté apegado a su hijo y que diga no me separo de él pasa lo que nos platicaba Paco ¿sabes qué? hasta aquí quedó tu hijo ya no pasa la siguiente etapa entonces creo yo que también estos niños que llegan hasta este punto son niños que a lo mejor sus papás pues sí están desafanados ellos sí vete padres ausentes padres ausentes no sean papás ausentes sí porque es que no no sé si no me da la cabeza para pensar cómo pueden dejarlos con realmente personas desconocidas o sea no sabes qué le van a hacer y a lo mejor ni siquiera veían lo que el capítulo nada más veían la cuenta bancaria ándale yo creo que sí ese es mi punto de vista ¿no? igual y tenga que ver pues básicamente fue lo que hizo el vato este con Drake o sea el tema de que se gana la confianza de su mamá el verlos por ejemplo es que estos vatos traen complejos de manipulación que decía señora no se preocupe conozco su situación vamos a salir adelante vamos a hacer que Drake sea una estrella confía en mí o sea el el venderte sueños e ideas y viendo la necesidad o sea o sea este es un plan que ya está bien marcado para este tipo de personas y yo creo que justamente como dices cuando se toman con unos padres que si están muy unidos a sus hijos no no sucede nada y digo caso de mi hermano y es triste porque el vato llorando me llegó a decir cuando él estaba morrillo es que yo yo quiero ser artista yo quiero cantar pero me quieren llevar a otro estado pero sin mi mamá o sea quieren que vaya yo solo y esa parte ya está bien turbia porque ya ya entiendes el contexto de qué onda y eso lo hablo y lo digo abiertamente de dos grandes televisoras de México no puedo decir los nombres pero la gente ya sabe cuáles son las dos televisoras de aquí entonces así lo manejan también y lo que sucedió con aquel clan con Doña Gloria Trevi también la manipulación que tenía este pelafustán de Andrade hacia para con las niñas y con los papás y como tenía todo su harén y las morras prácticamente se desvivían por estar con ese vato marrano la neta mal amarrado pero eran promesas eran promesas es un tema bien delicado la verdad es que lo tocamos hablándolo de un punto claro que sí muy respetuoso como se dio en cuenta no bromeamos en este punto porque es un tema muy serio sí decimos un chascarrillo de vez en cuando pero sí es un tema muy delicado y el mensaje de este momento es si tienen niños presten atención no se desafanen si ven por ahí digo es que no es aquí no es de que se sean artistas o no o sea en todo en todo recuerdo que se hizo viral el caso de un padre que le quitan el el se me fue el nombre no sé de ser padre ser sacerdote no sé si lo ubicas el vato dijo a mí me llegaron a y el vato decía no dejen solos a sus hijos no los dejen solos y el vato empezó a hacer ruido en tiktok sus videos empiezan a viralizar y le quitaron su licencia su licencia por así decirlo de ser sacerdote el vaticano se lo quita porque empieza a hablar mal de la iglesia yo te llevo la custodia pensando padre de papá no un sacerdote un sacerdote un sacerdote no es el que era como muy gracioso para hablar como medio gringuito ese mero no recuerdo como se llama por aquí lo voy a buscar para que lo puedan ver porque digo luego dicen a ver evidencia a ver lo voy a buscar sacerdote sacerdote este a ver aquí no pongan la pantalla que no vea porque voy a poner una palabra sensorable que vio la luz nacer ahí está vamos a ver si me sale el te gané es este ay si es ese mándame la imagen porque no me sale aquí en google adam cotas adam cotas exactamente adam adam cotas mándala para poderla mostrar aquí ahí está te lo si ya ok esa persona contexto rápido se hizo viral porque empezó a contradecir o a decir cosas de la iglesia católica este él lo hizo no yo digo estoy contando el contexto porque ya me tiene bien ya me tiene bien tachado ya dije muchas veces que yo no tengo nada este es el que dice ipad si ya le dice esperando ah ok ahí está listo este si el vato empezó a decir que ahí está ya lo puede mostrar en pantalla es él se parece a sheldon es cierto él empezó a decir que a él le pasó este lo empiezan a tratar de silenciar le censuran varios videos el vato habla y dice no dejen que sus hijos vayan a grupos de jóvenes solos no dejen que estén solos con el sacerdote no dejen que hagan esto no dejen esto porque a mí me pasó esto siendo el sacerdote lo decía cabrón cuiden a sus hijos la iglesia se da cuenta de lo que él está hablando y para afuera lo sacan y el vato empieza a exhibir lo empiezan a amenazar lo empiezan a perseguir él tuvo que huir en algún momento también pero todo por empezar a exhibir este tipo de situaciones en redes exactamente se me hace muy triste porque en teoría tenemos pues esta parte de la libertad de expresión y él está expresando lo que él vivió o sea a final de cuentas si sea cualquier religión el vato vivió algo ahí y lo cuenta y lo callan cabrón cualquier institución tiene sus cosas oscuras sí y la verdad lo que acabas de decir reforzándolo ya poniéndonos bastante serios y bastante emotivos cuiden a los niños que tienen en casa no se los confíen a las personas a la ligera yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria sí había unos papás que con mucha confianza le decían a sus hijos ah sí vete a casa de tu amigo a quedarte a dormir sí güey a mí nunca me dejaron por donas o sea mi mamá era muy estricta yo no lo entendía y a veces no me dejen pero ya cuando uno crece y vas entendiendo cómo se desenvuelven algunas familias las malas praxis que tienen lo hacen por proteger a los niños no sean papás tíos no sean unos adultos irresponsables con los nenes porque la verdad las vidas las terminan marcando para bien o para mal para toda la vida para toda su vida y sí yo recuerdo que a mí me invitaron un chingo de veces a quedarme a dormir a casa de amigos mi mamá nunca me dejó y sí había momentos donde yo le lloraba le decía es que ¿por qué? yo le recuerdo que le decía es que tú ¿cómo es? es que tú no quieres verme feliz o no te pedí de ser mamá el más dramático y me voy de la casa como el chavo a la casa de mi abuelita bien rebelde bien rebelde sí no me dejaron salir y ahora no sé ni dónde amanezco ni cómo pero bueno cada quien es un tema muy fuerte un tema muy fuerte pero esto nos lleva a hablar de otro tema también que tiene que ver con niños no sé a ustedes que les gustaría platicar porque traemos igual bastantes varias historias evidencias se quedó pendiente una historia por ahí de Miss Daphne ah sí 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 pues si quieren comienzo con eso con esta historia ya va a cotorrear porque la verdad sí está sí sí siento la tensión la tensión pero más que nada por el tema que tocamos que es un poco incómodo la verdad sí sí incomoda cuando eres papá cuando eres tío cuando tienes a un niño en tu familia así es algo muy muy denso pero bueno vamos ahora sí a pasar a esta sección que es más hacia lo paranormal lo paranormal y cuestiones de pues evidencias de niños leyendas también lo que yo les voy a platicar es acerca de una leyenda que bueno pues ya ya les había contado aquí a ellos pero a lo mejor ustedes ya escucharon quién sabe es acerca de las vías que supuestamente están malditas en San Antonio Texas exactamente en las vías de la muerte voy a poner por aquí la evidencia para que vean un video que nos compartiste bueno mientras se va reproduciendo les voy les voy contando ahorita vamos a llegar al contexto de este video se dice que en los años 40 en este lugar de San Antonio Texas sucedió un percance con un autobús les voy a contar la historia que es un poquito más extendida porque estuve investigando y hay pues una como que más rápida de contar y esta que les voy a platicar es más que nada leyenda ojo aquí se le conoce como la leyenda de las vías de San Antonio ok se comenta que hubo un percance como ya les decía con un autobús que lo manejaba una monja llevaba varios niños ya que venían de una excursión y precisamente al momento de llegar a donde están las vías del tren este autobús sufre un percance y se apaga por completo no encendía no podían avanzar estaba completamente todo en oscuridad era de noche y no se podía ver nada solamente comenzó a escuchar la monja que venía el tren por el ruido porque el tren no traía luces no se veía absolutamente nada pero se empezó a poner nerviosa por el hecho de que ya se iba acercando un poquito más el tren trató de encender el autobús sin despertar a las personas que iban ahí a los niños porque pues para avanzar pero lamentablemente no encendió el autobús el tren se está contra este autobús y milagrosamente la monja sale disparada por el por el parabrisas y se salva pero los niños quedaron ahí atrapados y pues todos terminaron ya en el otro mundo entonces dentro de esta leyenda se platica también que la monja quedó tan traumada que en una ocasión decidió regresar al lugar en su auto para que pues el tren se la llevara también con los niños se detiene ahí en las vías esperando a que llegue el tren y logre su cometido ella solamente se relaja comienza a rezar ya resignada de que se iba a ir al otro mundo y de repente cuando escucha el tren su carro comienza a moverse no supo qué pensó que era alguien que estaba moviendo el carro y que hizo que su carro se quitara de las vías y no le ocurriera absolutamente nada ella se baja del carro revisa a ver si hay alguien quien me movió quien hizo esto no había nadie va hacia atrás del carro y puede ver unas huellas de unas manos de niños que estaban detrás de su carro ahí pueden ver en pantalla las marcas de los carros que hacen el experimento de hecho esta leyenda se volvió tan popular que ya las personas van exclusivamente a este lugar para buscar evidencias para ver si es cierto si no es cierto y todo este show entonces muchas de las personas que saben de esta leyenda asisten a este lugar en donde están las vías y colocan talco hacen el experimento del video que puso Paco donde apagan su carro lo dejan lo dejan a ver si es verdad que se va a mover y comienza a irse el carro solito entonces dicen vamos a ver si es cierto que alguien lo mueve ellos van ahí solos este es un video que como pueden ver ahí va el conductor sin apretar nada en lo que está hablando se escucha que le dice a su esposa no yo no estoy apretando nada no estoy moviendo nada obviamente muchas personas que son escépticas y te dicen hay una pendiente hay una pendiente y por eso se cae por eso se va solito el carro por ahí también creo que hay un video Paco de donde están poniéndole el talco ándale otras personas de hecho estos videos los pueden encontrar en las redes sociales que ganas de ensuciar la camioneta ándale en donde se pueden ver así como los deditos y muchos van precisamente a eso nada más a checar si en verdad a ellos les aparecen estas estas huellas y se dice que que los niños a pesar de que ellos sufrieron sufrieron este accidente pues cuando las personas hacen esto de buena manera el alma de los niños quitan los carros para que no tengan que pasar pues por este mismo tema como ellos pero eso habla entonces que los niños no han trascendido o sea están atrapados investigando muchos dicen que esto pues obviamente no es real porque pues como va a ser que las almas de los niños tan puras y todo eso sigan por ahí no que a lo mejor son entes o algunas otras entidades que están por ahí que hacen esto lo que me sorprende es que una monja tenga una camioneta verdad a mi también si deja vender ponche a nosotros nos pasó ahí está jaciel confirma mir carnal él fue con nosotros cuando fuimos a buscar los chaneques ajá a san juan evangelista nalco que es un video que para cuando se publique ese video ya está disponible en youtube en nuestro canal de extranormal fuimos a buscar duendes nos fuimos a una carretera que tenía a un lado un bosque dejamos estacionada la camioneta regresamos y tenía manitas la camioneta no vimos nada desafortunadamente no hay como que la evidencia así de ahí está simplemente escuchamos sentimos el medidor de campos electromagnéticos marcaba presencia paranormal la camioneta con las marcas son cosas así pasó algo bien raro con el dron que hasta la fecha no entiendo contexto perdí un dron no entiendes dejaste una nave y esos vatos no fíjate lo que pasó fue bien raro porque eso lo conté una vez él estaba yo volando el dron haciendo tomas aéreas el dron estaba altísimo no podía chocar con nada claro y recuerdo que estaba yo viendo aquí en la imagen del control haciendo las tomas para el video y de buenas a primeras choca con algo o parece que algo lo agarran yo quiero intuir que fue algún halcón o algo porque si pasa lo raro es que te marca el gps donde está pero en esa ocasión no me marcaba nada recuerdo que la persona o nuestro guía de ese entonces nos dijo cuando estos seres no quieren ser vistos no se van a dejar ver y nos van a dar señales entonces yo dije pues eso no creo que sea ¿por qué? porque una el dron se fue hacia mi camioneta por ejemplo donde se dejó las cosas estaban atrás de mí y el dron yo lo estaba volando delante de mí entonces estaba lejísimo hacia enfrente de mí entonces yo dije pues ya lo perdí chocó se cayó ya se estropeó le dije lo busco no el gps pues ya no lo marcaba y recuerdo que le dije así ya valió ya valió mi dron le dije las tomamos bien resignado la verdad así dije pues ya ir a buscarlo en el monte y eso no tiene caso no tiene caso y si les va a ir la marrana para allá y ya regresamos pues ya íbamos para la camioneta y rumbo a la camioneta estaba el dron a un lado de la camioneta ahí despedazado eso sí me sacó de onda porque dije a ver a ver a ver qué pedo el dron se quedó hasta allá cabrón que hace a un lado de la camioneta o sea no estaba tan al lado si estaba como a 5 metros de la camioneta pero sí muy visible sobre el camino no me escuchó no no te escuchó te lo llevaron los niños sabes qué me dijo el guía dice a ver eso sí está muy raro porque eso significa de aquí no vas a guardar nada ten y llévate tu aparato ala sí o sea así así yo lo interpreté ¿por qué? porque sí tiene toda la lógica del mundo toda la lógica del mundo lo tiene ¿por qué? porque te digo no o sea cómo va a llegar el pinche dron estando enfrente de mí a un lado de la camioneta eso sí está bien heavy a ver decífrenme ustedes eso no hombre pues fueron los duendes quién más has visto este Rick and Morty y tal vez abrieron un portal y salió por atrás y es que la neta es que en eso luego sí pasan cosas bien raras sí y aparte se sienten ¿no? digo si tenemos seguidores aquí algún sustólogo que sea igual de San Antonio, Texas donde pasó este rollo aquí igual que nos digan porque les digo yo estuve investigando y muchas personas dicen que no fue en ese lugar pero que como las típicas leyendas que dicen es que aquí pasó y es que acá también pasó y por acá también entonces como les aclaré es una leyenda entonces si hay algún seguidor por aquí que a lo mejor ya haya ido a hacer este experimento del talco o así igual que nos platiquen ¿no? un tema que tiene que ver con niños y que tiene que ver igual con un tema paranormal que les quiero platicar ¿quién es? ese niño se llama Cameron McCauley un niño que se hace viral su historia trasciende de gran forma porque más allá de ser paranormal yo creo que tiene que ver con lo sobrenatural el tema de vidas pasadas este niño empieza a desarrollar el habla de hecho lo pueden ver en pantalla para que lo puedan apreciar un niño muy lindo normal pero que se encontraba un día con su mamá de hecho su mamá aquí la voy a mostrar en pantalla es ella ahí está Cameron y hablando con su mamá él empieza a decir oye ¿sabes qué? este yo tengo otra mamá su mamá así como de la novia de mi esposo algo así ¿cómo lo supo? algo así pero el vato empieza a decir el pequeño empieza a decir no tengo otra mamá que es así 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 pero lo extraño y que llamó mucho la atención de sus padres es que el niño describía con mucha precisión a las personas o sea no hablaba por hablar al azar o sea realmente el niño decía yo tuve una mamá que era así vivía en tal lugar de hecho él mencionaba nombres y por aquí voy a nombrar uno porque realmente él nombraba el nombre de su padre que en ese entonces era Shin Robinson decía mi padre se llamaba Shin Robinson trabajaba en tal empresa era así pero su mamá pensaba que todo eso era idea de su cabeza hasta que en un momento el niño empezaba a dibujar donde era su supuesta casa que es esta imagen esta es la imagen real de la casa donde él vivía entonces el niño empieza a decir la ubicación del lugar decía que vivían en un lugar que estaba en una bahía que se llamaba Isla Barra entonces eso ya empieza como que a llamar mucho la atención de sus papás y los padres van con un experto y el experto le dice efectivamente hay un lugar que está en tal lugar en tal dirección es conocido como Isla Barra es una bahía y es donde yo dice a ver espérate 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 como sea eso es un dibujo que hace mi hijo como estás diciendo que existe a ver y no estamos en los años donde el niño lo podía googlear o sea hablamos de muchos años atrás los años más o menos años 80 años 90 por ahí no lo tengo exacto creo que si fue en los 90 y los padres empiezan a sacar de onda porque el niño empieza a escribir ahora sí los padres ya prestando la atención a su mamá a su papá dónde vivía cómo era la casa los cuartos o sea el niño sabía todo y eso los empieza a perturbar y deciden llevar al pequeño al lugar cuando el niño llega a esta casa ellos vieron una reacción del niño bien padre que los conmovió porque el niño cuando llega va llegando el vehículo se baja el niño corriendo y va corriendo a la casa con una felicidad impresionante viene el pequeño con deseos de ver a su familia entra a la casa y encuentra una casa vacía empieza a recorrer los cuartos empieza a decir aquí dormía yo aquí dormía mi mamá mi papá y todos así pero el niño empieza a llorar porque no los ve hablan con la persona que les da acceso a la casa hablamos de que es una casa propiedad privada que es heredada a un hijo del hijo del hijo y él les confirma y es que sí dice exactamente aquí vivieron estas personas pero esta casa desde los años 60 no es habitada y él empieza a decir y mis hijos o sea no era como Benjamin Bottom sí no o sea todos murieron el niño delante de ellos empieza a llorar pero una tristeza muy fuerte de saber que su familia que él tanto extrañaba ya estaba muerto y fue uno de los casos más impactantes porque el pequeño o sea se confirmó todo lo que él lo que él había dicho las personas los nombres ahí está la imagen de cómo va su mamá y su papá llevando al niño a la casa la primera vez cuando entran el niño recorre todos los cuartos un caso muy muy fuerte un caso muy triste y muy fuerte la neta porque yo me puse a tratar de entender al pequeño o sea él recuerda todo y va buscando ese consuelo de ver a su mamá a sus hermanos a ver todo cabrón y se da cuenta que no pero está raro ¿no? sí me imagino que debe ser de los primeros casos documentados con este tema sí es un caso documentado muchos expertos han hablado acerca de él porque empezaron a salir después de este caso más casos de niños un niño que dijo haber sido un piloto de la segunda guerra mundial ah sí ese sí lo vi y eso está impresionante porque lo llevan a un museo y el niño dice es que ese soy yo y yo manejé yo manejé y cuando el vato sube a una nave que estaba de recuperación el niño empieza a decir cosas que no debería haber sabido de que esto es así esto es acá y eso es lo que capta la atención de la gente porque ya no es algo que imaginan ya es algo ya muy muy extremos y muy raros sí muy directo hay un video haciendo un poquito al lado de esto y también de la mano un niño que tiene no sé un año tal vez meses que lo ponen enfrente de un piano no han visto ese video y empieza a tocar acordes así con sus manitas todas chatitas y muy pequeñas a la vida como un experto ajá como si tuviera una memoria de que tocaba antes en otra vida el piano y es impresionante como puede poner un acorde como hace como un acompañamiento no han visto ese video no no lo he visto ahorita me acordé de eso ah hubiera estado padre no sabía que iba a hablar de eso perdón por haber nacido perdonado pues sí ese es uno de los casos que yo quería platicar la neta siempre me ha impactado esa historia yo la leí hace mucho tiempo y no dejo de sorprender cada vez que vuelvo otra vez a repasar la historia para contarla porque la neta sí me conmueve mucho porque me imagino al pequeño llegando a su casa con la idea o sea un niño es ilusión pura entonces imagínate el pequeño con la ilusión de ver a su mamá y llevarse el chasco que entra a una casa abandonada vieja y ve los cuartos donde él estuvo y decir es que no todos están o sea sí sí te pega un poco pero qué sensación también muy rara no les ha pasado que de pronto llegan a un lugar y ustedes dicen yo he estado aquí sí güey y nunca habían estado en la vida sí 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 no 100% a mí sí me pasa esto fue una peda no pero fíjate que lo que mencionas con respecto a los niños en el episodio pasado estábamos platicando también de la percepción de los animales que a veces no ven lo que nosotros pues o sea tienen otra dimensión hay que ponerse la gaña hay que hacer ese experimento los niños de pronto también hay un dicho por ahí se estila mucho esto que ven otras cosas que nosotros no vemos hay una historia por ahí que creo que lo conté no me acuerdo a quién se lo conté si a Nasa o a César o si lo conté acá en Extra Normal de un vecinito que pasábamos cosas ahí en este condominio donde vivimos bueno era una colonia pero en la calle donde estábamos nosotros sucedían cosas muy raras yo conté que en la casa a nosotros se nos aparecía una sombra que decíamos que era el hombre del baño y a mi hermana y a mí nos espantaban en la chingada así lo conté en Extra Normal a eso lo conté en Extra Normal pero también en familias cercanas de ahí los vecinos el primer suceso que llamó la atención como era una colonia nueva no habían entregado todas las casas vamos a suponer que tú Isa se van a caminar y de pronto escuchan en una de estas calles que hay un lamento de un niño está llorando y se van caminando regresan y el nene sigue llorando pasaron como 40 minutos de la primera vez y está raro entonces se asoman ellos y ven que está un nene pues como de unos dos años está gateando está llorando pero a ellos les llama la atención que cuando el niño empieza a gatear tiene una especie de grillete en el pie y es porque está encadenado un niño entonces estos vatos empiezan a caminar llegan a su casa y le dicen a uno de sus vecinos ¿sabes qué? hay un niño que está encadenado y ahí va la bola de chismosos y resulta que esa casa estaba vacía no la habían entregado y en esa misma calle había un niño que ahorita ya debe tener como unos 20 años ese pelado era muy inquieto muy imperativo dijeran algunos era muy malcriado este vato de pronto andaba haciendo muchas travesuras pero le pasaba como al perrito de The Up que estaba contándote cosas ¡Herdilla! ese vato andaba haciendo desmadre y de pronto decía ahí están y se quedaba calladito ala no a ver y dice que sus papás le mencionaban a mis papás y al resto de los vecinos que él decía que veía unos niños que de pronto andaban corriendo también ahí cotorreando y cuando él los veía les daba miedo porque no eran niños normales como el resto de la pandilla con el que él solía andar y así pasaban ciertas cosas a nosotros que se nos apareció este vato a otros vecinos dicen que en una ocasión estaban ya mimidos y de pronto dice el señor que sintieron que le agarraron el pie se voltea como que vieja cálmate que la siguiente vez le jalan el pie a ella y luego le jalan la sábana a los dos y es la sangre de Cristo tiene poder pasaban cosas muy muy feas pero empezó con el tema de los niños ven a estos niños en la casa vacía y luego el pelado porque les estoy contando esto porque también los niños son sensibles al tema paranormal por ahí te mandé un video que tiene que ver es el de la nena es el de la niña que está jugando con su amigo imaginario me parece no creo que está ya se perdió ya se traspapeló ese es ese no o creo que no te lo mandé ya te quedé mal es que hay un video de una niña que está este a ver por acá no no te lo mandé no 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 recargo en la pared de Jara Uri Díaz no pero hay un video en TikTok donde está una niña Puente Confiable donde está está jugando con su amigo imaginario está grabada con las cámaras de la casa y de pronto la niña dice no y va con un topercito con unos muñecos y se ve te lo voy a mandar para que o en postproducción si está buenísimo ese video a ver pero platica de qué onda a ver qué onda resulta que la niña está este jugando y le jalan aquí ya lo encontré le jalan el brazo el muñequito que trae en la mano y queda plasmado como se ve que le jalan el brazo y la niña empieza como que a pelear a forcejear a ver dice que no te encuentran como yo con mi papá soy esa ahí está ahí te va porque luego dicen que soy un mentiroso como el resto de los hombres dice esperando y se quedó ahí plasmado en la cámara ahí nos dicen si es aquí está poster gaze ahí está mira cómo va y se queda viendo ahí la nada y de pronto que qué que qué vámonos no manches güey está fuertísimo trae como cerealito se lo quiso quitar y luego trae ahí su cajita de herramientas y es no 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 bestia güey ay nanita hay para los que tienen amigos imaginarios yo les he contado que bestia güey necesito verlo otra vez güey increíble dice es que no nos esperaba a ver la niña entra como si nada a ver ahí ya vio algo ahí ya vio algo que no se lo va a dar o algo así ajá como que lo enseñan ajá como que sí aquí está pero no ey ey qué pasó no 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 es mío aferrada a la comida sí dame silva pero ahí fíjate ya o sea ya está peleando la niña es como que mejor mira traigo acá mi cajita de herramientas ajá también sí 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 está súper pero brava brava la morres no no si está cabrón ese video güey está muy cabrón güey pues nada qué opinan ustedes te imaginas que de pronto llegue Marianita y digo mira mamá su madre había una escena de una película de los Warren que igual pasó en la vida real donde la casa está infestada y a la niña le empiezan a agarrar su pelito o sea que tú veas que el pelo se empieza a levantar o sea como que están jugando con ella y luego de los pelos la empiezan a arrastrar cabrón qué desgraciados con los niños no 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 si es un tema bien denso pero si hay varios videos ahí documentados veo este este qué onda Oscar a ver cuál ese desde hace rato lo querías ver a ver damos el contexto de eso bueno ahí está me imagino que es el papá o el tío le dice al niño que qué está viendo y le dice ahí está mi amigo y ya le dice pero qué es dice ahí está abajo y se le señala le dice está bonito o está feo y el niño la verdad es que no lo discrimina nada más dice ahí está no me meto en pelo pero ahí está abajo de la cámara no manche por ahí está el audio sí o sea lo está lo está señalando a ver vamos a ver si le puedo poner audio porque no no tiene audio o sea no me permite poner audio pero si este tiene ahí el diálogo donde el vato le pregunta qué hace ahí le dice mi amigo amigos imaginarios te lo voy a contar una historia fíjate que también traigo uno parecido al de este niño es el del niño de los lentes arribita por ahí creo que se ven unas letritas donde bueno no se van a alcanzar a ver pero está con su mamá está con su mamá y también habla con ella vean está la puerta del cuarto y le dice su mamá qué estás haciendo qué haces qué es lo que estás viendo con quién hablas y él nada más hace pao pao y señala hacia adentro del cuarto el niño normal veanlo o sea como si estuviera jugando a quien está saludando le dice su mamá entra la mamá graba y no hay nada y le dice oye ya detente porque me estás asustando a quién le estás hablando si todavía dices bueno a lo mejor hay alguien ahí el tío el papá o algo pero no y el niño muy normal y es precisamente lo que dice Oscar a veces ellos logran ver cosas que nosotros no podemos ver pero está denso porque para ver tanto el tema de este pequeño y la niña como si lo saludara a veces su inocencia es tanta que no les causa miedo o sea pelean con ellos porque defienden sus cosas como la niña y él está saludando pero su inocencia des en cuenta que es algo tan puro que no les causa miedo la mamá bien cagada la mamá asustadísima te reprendo en el nombre y el niño saludando oye te acuerdas que en llamadas en más allá perdón una vez nos mandaron también evidencia de un nene el niño que decía pero habla en inglés que decía que estaba viendo algo en la pared y la mamá grababa hacia la pared y no había ni madres subida pero que ahí está estúpida yo sí lo veo yo sí lo veo estúpida ciega si no inventes está súper caño aquí veo otra evidencia ya ves que me encanta ver evidencia ya se dieron cuenta a ver qué onda con esa a ver con cuál con cuál ah bueno también es mira ve ahí hablan acerca de que la niña pues ya es una cámara que tienen en el cuarto pero la niña ahí sí se ve que está peleando está defendiendo sí que está peleando con algo y tiene los ojos rojos bueno es la cámara pero también igual por lo regular en niños pequeños se me dio miedo ese video sí está bien denso está muy cañón y cómo se pone la niña también yo sí yo cuando lo veo se ve rara y la niña yo cuando lo vi sí sí dije es el infrarrojo ajá sí yo creo que es parte de la cámara pero se está retorciendo aparte está en cámara rápida en los comentarios ponían que se ve como que sí le dio miedo a la niña y aparte dicen oigan no dejen a sus niños solitos en un cuarto en su cuna por más que ustedes digan que tienen que dormir solos no los dejen no manches sí está bien perturbador porque o sea y como que la empuja o sea la empuja la empuja sí ejerce fuerza contra ella sí está en cámara rápida pero ahí se está ella defendiendo como que lo logra ver y como que hazte para allá no a ver espérate quítate no manches no si está bien dentro está muy canijo porque y muy triste te digo porque pues le ponen oigan ya no vuelvan a dejar a sus niños tan solitos en un cuarto y miren lo que puede pasar sí les voy a dar un tip que yo he hecho con mi esposa si no tienen cámara en casa para monitorear lo que a veces hago por ejemplo no nos vamos tanto tiempo a ver a ver ojo no es que nos vayamos una hora pero si a veces son como de minutos de 10 minutos el teléfono de ella se queda apuntando hacia mi hijo y nos quedamos en una videollamada de whatsapp y ahí yo me llego mi teléfono y pues ahí estoy por ejemplo estamos comiendo ya vas a la tienda estamos en la planta baja comiendo pero pues así estoy yo a un ojo cabrón o sea es algo tan práctico y la neta estás tranquilo porque cualquier cosa dices pues aquí lo estoy viendo está dormido está tranquilo ya te quitas como que ese peso de encima fíjate que yo una vez tuve una experiencia así bien rara estaba acostado sí bueno tú también tienes experiencias con un que dices tú que con quien no estaba dormido y de pronto este sentí que llegó algo así al al cuarto ajá la chinga y de esas sensaciones raras de que te están viendo y de pronto si veo hay una silueta como con ropita así blanca pero fue en tu casa este sí no no fue en mi casa y de pronto este en casa de quien no mames y se me acerca y me dice ¿tú vas a ser mi nuevo papá? te vete a dormir pero sí sí este eso es con respecto a los niños que pueden ver cosas o que les pasan cosas extrañas ¿no? pero también por ahí traje bueno no sé si Paco trae algo de esto traje unas en donde ya nosotros vemos como niños por ejemplo el primero de nueve segundos los super corté porque está muy muy largo pero ustedes díganme ¿creen o no que sea un niño? van ellos manejando de hecho con el sonido tocan ¿ya vieron? sí sí lo vi y empieza a decir el copiloto es un niño es un niño no manches a ver a ver a ver te lo voy a pausar se parece ya como la entrada a Usila ándale a ver y van ahí como que con música y todo pausa yo traté de pausarlo pero no lo logré en el momento ve se ve se ve como el lente que nosotros captamos en la carretera de Oaxaca así se ve o sea es que así están o sea no es que están como sin movimiento están así pero como que hacen un movimiento de que te logran ver pero ahí se siguen quedando bueno y entonces aquí ellos van platicando y todo pero como les agarró miedito miedito de que iban a entrar como ese tipo cueva iban iban este cantando iban hablando y siguen grabando dicen por si se nos vuelve a aparecer pero se ve muy extraño no 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 a mí te lo juro se me pone la piel chinita cuadro por cuadro ya muchas personas dicen no esto es falso es un aviso es una de las cosas que están en carretera de que la velocidad o algo pero realmente ahí si se ve un poquito extraño como que nada más recargado en la pared su mano exacto en donde es eso sabes no 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 sé en qué lugar sea pero dentro de la búsqueda que hice salió este y si me quedé como oiga no sé si es mi idea o como que mueve tantito la cabeza miren ay no sé pero ya es que es que si es un movimiento jaciel tú que lo estás viendo a poco no se parece al de jaciel desmayado allá en la cabina a poco no se parece al de oaxaca sí de hecho cuando tenía casco porque está chaparrito por el casco es que nosotros logramos ver cuando él cuando esa persona mueve la cabeza mueve la cabeza por el casco aquí no bueno tal vez era un señor que venía de jalar no es que se cuenta que como unos metros antes había una cruz una curvita y el vato estaba así o sea en medio de la nada rígido así y el vato hace esto o sea hace este movimiento si está bien denso si quieren platiquen algo y ahorita les busco esa evidencia es que ya me acordé que el video ese que el anterior te lo había mandado al grupo de whatsapp es que también te mandé otro ok donde se ve como jalan a un niño ala no oiga ya ya me está dando mucho miedo este rollo jálame chupas no es que la neta el tema de los niños si es bastante bastante escabroso por todas las cosas lo que mencionaban hace rato de que te dicen datos datos históricos perdón de que ah yo vi esto yo vi aquello y te agarran en curva de que ah es que yo sé esta historia es de 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 un conocido a ver resulta que habían tenido una bronca con el tema de de unas herencias si para esto cuando fallece el abuelo este wey que cuenta esta historia él era muy muy pequeño eso estoy hablando de que tenía meses ok entonces andaban perdidos unos papeles que la chingada y dice este wey que ya estando un poquito más grande que tenía como unos cuatro o cinco años dice que soñó con el abuelo y le dice a una a su abuela es que mi abuelito me dijo que estos papeles estaban en el librero estaban entre este libro y la abuela está bien puñera y luego resulta es que no me imagino una abuela diciendo bueno bueno le dice estás bien dondito entonces se le queda la intriga a la abuela y va y empieza a revisar entre los libros que le había dicho y resulta que la madre se estaba ahí guardada o sea ni para decir que no le y era o sea había pasado mucho tiempo de que según este vato le había dicho que el abuelo llegó y lo cargó tú ni conociste al abuelo la no inventes a ver para contexto rápido ahí está el video uy y qué es eso que va atrás de la camioneta espérate la verdad para poner contexto ya vieron el movimiento del lente que tú captaste por ejemplo por aquí está nosotros vamos grabando todo tranquilo digo esa evidencia a lo mejor ahí está la cruz ahí está la cruz viene la curva a su derecha ahí por ahí ahí está aquí está ahí está a ver esto por acá tren maya ahí está no y no es un no es no es un letrero un letrero como se dan cuenta claro sí refleja luz esta cosa está ahí ay no no voy a dormir fíjate cómo se mueve fíjate cómo se mueve cuando ve que pasamos fíjate o sea otra vez para atrás para atrás tantito 10 segundos la cruz nosotros venimos ni en cuenta de hecho nunca lo vimos pero la cámara cómo lo capta mira fíjate cómo no ¿ves? ¿verdad? se mueve parece que es como un bombero ¿no? cabrón yo creo que fue algún empleado que murió pero ahí está ahí están o sea están paraditos mira buenas noches no sacate a la roñis está muy right cuando lo vi los pelos se me pusieron de puta oye pero la imagen no es al momento esa de tu cara no 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 porque nunca lo vimos no nunca lo vimos nunca lo vimos güey me veo más gordo sí ¿qué opinan de esa evidencia? no hombre no hombre está cañón a mí me impactó mucho el que les traje donde van estos chicos platicando y todo y dije cuando de repente escucho que dice es que es un niño un niño un niño y regreso esa cosa y madre santísima este se hizo viral igual no sé ustedes qué opinan qué opinan si es cierto o no entonces dicen que iban grabando y que se les empezó a presentar esto pero se escuchaban risas y vocecitas de niños y que como que va persiguiéndolos entonces pero obviamente mucha gente dice no es edición es fake se los traje como para ponerlo en la mesa y ver ustedes qué opinan aunque yo no descarto que pueda suceder en la carretera es que sí pueden suceder muchas cosas recordemos que el tema de carreteras yo sí he encontrado evidencias bien cabronas en tiktok digo las que ustedes mostraron las anteriores donde los niños o sea eso sí se me hace fuertísimo de verdad ¿por qué? porque te das cuenta cuando un niño miente o sea se ríen los niños tienden a reírse pero la reacción de los dos pequeños fue de tan natural una niña peleando y el otro niño así como mira o sea vienen saludando hay temas de otro también ese también está denso ¿cuál es güey? este este se ha viralizado muchísimo a ver ¿qué ven ahí ustedes? es una escuela está cerrada una escuela cerrada sí sé que es tarde ay ya vi ay no no manches me quedé encerrado fue al baño y ya no regresó no no fueron por ellas sus papás no manches a ver necesito ver a ver vamos a poner no yo ya no voy a volver cámara lenta cámara lenta vamos a ver reproducimos aparte que las escuelas son unos lugares súper ahí está en cámara lenta ahí está ay no 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 ahí se ve que va corriendo a ver yo estaría no no manches qué traumatizante es que en las escuelas sí se estila mucho eso aparte en todas las escuelas siempre hubo un panteón sí siempre todas las escuelas mexicanas fue un panteón pero sí se sabe que las paredes luego guardan sonido sí luego pasas por las escuelas y se escuchan ciertos ruidos y la chingada pero ya esto ver ese movimiento de alguien adentro de un salón cuando evidentemente ya es de noche ya todo está cerrado de hecho si es una escuela mexicana porque tiene reja en la puerta tiene reja en la puerta del salón tienen un chingo de candados que hace algo ahí adentro es imposible porque también hay gente que se dedica o sea los señores conserjes se echan un último vistazo para cerrar es imposible que se quede ahí adentro pero la estatura cabrón la estatura te das cuenta o sea es un niño o algo con la estatura de un niño o algo parecido o algo parecido a un niño oigan ustedes nunca vieron estoy 90% segura que era fake un video que se hizo viral también aquí de la plaza de Tuxtepec donde supuestamente el guardia entra grabando y hey ¿quién es ahí? y se escucha un niño yo lo subí a mí me pasaron esa evidencia no la tengo ahorita digo eso fue en el 2014 sí ya tiene rato ya tiene rato pero por mi culpa por yo haberlo subido en Facebook se hizo viral corrieron al guardia no mames por mí fue mi culpa la neta y ese guardia se llama Hasil y me dio lástima y lo contraté hoy es productor de podcast extranjero no pero sí estaba algo raro entonces muchas personas dijeron no es fake pero ala si te ponía los pelos de punta no me encanta ver evidencia sí y este ¿qué onda? a ver ah bueno este igual se dice que es algo fake pero ustedes como ven muchos dicen que el guardia lleva un hilo amarrado se dice que este guardia vio a los niños que andaban ahí en el hospital pues normal no dice bueno son niños les voy a regalar estos globos se pone a platicar con ellos ve platica con ellos y queda grabado en las cámaras pero ya en las cámaras no se ven los niños entonces el normal dice bueno les voy a dejar los globitos para que estén aquí mientras se entretienen sus papás andan por allá o algo y ya cuando él habla con ellos y logran captar en cámara solo se ven los globos no se ven los niños bueno algo que sí que quiero hacer comentario de este video es que si veo una perfecta sincronización a ver es que ahí hay esa parte si estuvieran amarrados por ejemplo en esa parte donde están ahí estarían amarrados hacia un costado pero ahí están en horizontal amarrados a horizontal cuando hace este movimiento se pegarían se pegarían pero aquí ya es como si cambiaran ya están en vertical y ya el globo se empieza a mover en vertical o sea yo considero que para hacer ese efecto sería muy complicado porque si están amarrados ahí se daría cuenta porque se quedarían así así pero no si cambian y ahí ya cambia la forma o sea ahí eso es lo raro eso es lo raro y luego regresa él y habla con ellos entonces también te quedas como y es que la regla número uno de un investigador y no lo digo porque yo lo sea sino recuerdo lo que dice Samudio es intentar replicar el fenómeno si tú lo empujas a replicar y queda igual sin broncas aquí lo que yo veo difícil replicar es el tema de los globos o sea cómo replicar el hecho de que estén moviéndose juntos de forma horizontal y cambie a vertical ahí yo sí le veo la complejidad de eso es patrísimo esponja yo creo que sí ay qué cosas oye voy a decir que sí me dio cosa ver ciertas evidencias sí no claro yo me puse la sangre de Cristo con varias con varias por ahí te mandé es que la evidencia te la mandé al grupo de Whatsapp pero este es el último vídeo ahí compártela ahí te va otra vez porque también está un poco escabroso este vídeo ya es bastante viejo ay Dios son de las primeras de puro coraje vamos a ir por Taco vamos para que se me olvide todo esto oye Paco qué sufrimiento ahorita con eso de las evidencias te lo juro no voy a dormir sí es que yo estoy seguro que muchos autólogos no me dio no te llega esperando dice a ver estoy seguro que muchos autólogos sí se llevaron buenos sustos en este episodio la neta la Netflix deja pago lo vuelvo a encender ahí está otra vez sí te dio escalofríos cuál fue el que más escalofríos te dio mira cuando mostraste el tuyo que me dio muchos escalofríos del el vídeo en donde van platicando te digo los de la carretera y después enseñas cuando ustedes lograron ver algo te lo juro que sentí horrible ¿verdad que sí se mueve? sí sí se mueve se mueve bien rico me aparecen dos iPads aquí tú dale el que sea el que sea no ese no es ahí está ahora imagínate Paco ¿qué? lo que grabamos después justo después de haber grabamos lo que vimos ahí en Oaxaca sí eso te lo contamos no no yo ya me voy adiós ¿viste? a ver otra vez el niño viene saliendo de la sombra a ver el niño viene gateando es como el vídeo que presentó Dafne el niño está gateando a ver ahí está y lo jalan no se pone a llorar a ver otra vez ahí el niño viene se apaga la luz se apaga la luz a ver está la luz encendida se apaga el niño viene gateando no como que lo empujan como que lo empujan lo tiran al sí como que le jalan el pie el piecito mira ahí está el piecito ahí está el piecito ahí está el piecito sí lo jalan güey sí se apaga la luz y llora el bebé sí sé sí sé no es que sí está muy bien bestia güey no recomendación segunda que justo como la primera cuiden a sus hijos de los vivos y de los muertos cabrón o no tengan se me cae si no se va a cuidar por favor pero sí está bien oye hay una última que ahorita anda viral por ahí en esta niña fantasma en hospital que ya tiene igual ratito 18 segundos abajito del del niño de lentes ya este ajá muchos dicen que es montado ajá pero igual yo les digo a ustedes es muy raro este video porque haya sido montado o no yo creo que sí suceden estas cosas en los hospitales vamos a verlo en cámara lenta ellos están hablando normal y de repente se ve como atrás pasa están en chinga en el jalo ajá sí 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 trabajando un Oscar Jerebel un lunes por la mañana sí 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 soy de lunes a viernes chequen ahí está atrás a ver vamos a hacerle zoom ahí para que puedan ver ahí se ve como ahí está el niño mira ahí está el niño pero después que se asoma no lo logro ver yo acá acá está mira sí 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 pero una vez que se mete no se ve como si fuera una camilla o algo que viene ahorita porque como que algo regresa ¿no? pero no sé sí es como una camilla o algo que mueve el mismo niño que pasa mira ahí está sí 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 eso sí tal vez es un granito que trabaja sí se lo va a ver bien puede ser claro pero después después hay algo que se mueve ajá como que viene a sacar ahí está vamos a dejar el video se mueve bien rico ahí pasó ajá de hecho muchos decían no es montado es máximo ah sí es cierto cómo es posible dice que pase una niña y luego regrese un perro yo no le vi nada el perro no es un perro pero pues sí se ve que algo como que viene de regreso ¿no? y les digo la mayoría de los comentarios dicen es algo montado algo no sé qué su reacción es no sé cómo pero yo creo que estas cosas sí pasan en los hospitales sí hay muchas historias escabrosas ahí del doctor Mario Licónza que ya lo he mencionado un par de veces por acá sí 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 dice que le ha tocado ahí un par de situaciones que a él o sea no se las han contado él ha visto y dice güey la neta esto sucede en los hospitales hay mucha gente que quiere decir que no pero los que trabajan en el sector salud han tenido muchas experiencias y saludos a esa persona te estábamos mamando de que no estaban haciendo nada es muy cansado luego tienen turnos dobles luego tienen jornadas bastante bastante extensas y en la pandemia la verdad es que muchos se la rifaron desafortunadamente algunos no lograron salir adelante un abrazo a toda esa gente que se dedica al sector salud a la que está ahí velando luego hay gente bastante bastante despota que llega y por mi tragas estúpido ni siquiera han comido los doctores un saludo un abrazo a todos los médicos son unos chingones sí claro son unos chingones a las enfermeras también que se las rifan han visto la que lleva acá en la madre es el cómodo acá como un pastelote ya no lele pancha saludos a todos los tecueme yo quiero finalizar este episodio con una imagen que los va a perturbar ay no puede ser es un es una imagen real ok la voy a mostrar y les quiero mostrar la imagen de un exorcismo real eso es real lo dejo para que se perturben esto ocurre en 1949 el chico tiene 14 años y se llama Robin de Luxley a él le hacen un proceso de exorcismo porque uno de los periodistas más importantes de la época en 1949 publica el caso de este joven él es de Washington y empezó a contar la historia de una familia que empezó a tener problemas fuertes en casa problemas muy fuertes si quieres no sé si me está apuntando la cámara a mí para que no lo dejes porque si es perturbador de la imagen pues de hecho estaba en medio ok este él empezó a tener problemas su familia empezó a tener problemas de cosas fuertes que ocurrieron en su casa contexto rápido porque la historia es muy larga él tenía un tío que jugaba mucho la ouija y su tío le hablaba a él para hacer una sesión ouija con su sobrino el detalle es que el pequeño de 14 años Robin es el que adquiere que se le pega un tipo de espíritu que termina en una posesión una evidente posesión pero al poco tiempo su tío pierde la vida esta entidad se encarga de mandar al otro mundo al tío de Robin y la familia empieza a mandar un montón de series y evidencias fuertes a la iglesia católica para que autoricen el rito del exorcismo afortunadamente autorizan después de un tiempo pero las cosas se estaban poniendo muy fuertes con Robin porque atacaba a su familia tenía episodios muy fuertes la familia llega a decir que la cama de Robin en las noches escuchaban como se movían y abrían la puerta y la cama estaba en el aire el pequeño estaba levitando con todo y cama cuando ellos entraban caía la cama de golpe y el niño llegaba y reaccionaba en un trance muy salvaje atacando a sus padres y fue algo muy fuerte el rito es autorizado por el Vaticano y le empiezan a hacer una sesión de exorcismo y aquí voy a citar lo que ocurre en uno de estos ritos porque la familia toda la familia empiezan a ser testigos de las manifestaciones demoníacas que suceden en esa casa el rito romano es aquí lo voy a leer textualmente inicia el rito romano modernizado en 1999 anota que el ministerio de exorcizar a los poseídos se accede por especialistas y expresa la licencia ordinario que regularmente necesita ser autorizado por un obispo diosesano y aquí empiezan a dar una como que si básicamente un comienzo de como se hace el rito y dicen que consiste el rito comienza con primeramente leer evangelios y esto lo hacen también en la iglesia católica está la persona posesa enfrente y empiezan a leer evangelios esto dice como signo de la presencia de cristo empiezan a tratar de invocar leyendo evangelios fuertes salmos no puede faltar el salmo 91 dice a continuación el exorcista impone manos sobre el atormentado para invocar el poder del espíritu santo como lo estamos viendo en este momento y al mismo tiempo puede soplar en el rostro de la persona como que sopla de hecho hay pastores que también hacen como que empiezan a soplar mientras empiezan a ellos a reprender todo bien no sentí aquí algo no toques en la mano y eso empezó a poner bueno esto después de que empiezan ellos a ejercer o a imponer manos sobre la persona posesa dice las personas empiezan a reprender a satanás que es el espíritu que muchas veces posee el cuerpo ellos intentan descifrar mucho en la iglesia católica el nombre del demonio para intentar reprenderlo dice terminando estos ritos se muestra al atormentado le muestran un crucifijo en señal de la cruz pero cuando sucede esto con robin cuando robin tuvo enfrente la señal de la cruz le arrebata la cruz a la persona ellos ven como la mano del pequeño empiezas como a cuando agarras un metal caliente y lo agarras con la piel empiezas a ver como te empieza a quemar y con tanto dolor el pequeño le quita la cruz y se le incluye la pierna al sacerdote ahí él ocupó ayuda de más personas porque en la primera sesión él fue brusamente atacado demora un proceso de tres meses no se sabe como culmina rapidísimo le cuento la historia porque no lograron terminar el exorcismo Roby es ingresado a un hospital psiquiátrico donde estaban únicamente ya tratando su padecimiento mediante medicamentos pero es uno de los casos más fuertes documentados que tienen que ver y esta es una imagen real de que se hizo durante el exorcismo o al menos es la nota que yo encontré y no me quería ir sin tocar uno de los temas más fuertes que me encanta mucho el tema de los exorcismos que opinan ya quita la imagen como se me dio un olor como calabaza casi casi ¿qué opinan de esa no puedo decir historia porque si es un hecho documentado no hombre está caño ¿estás bien? no yo ya me voy no manches al rato espero me contesten cuando les escriba que me pase algo claro que no le digo a Vanessa que te mande Frank cállate que me está llegando no es no sé si me está diciendo que que ay si tienes mensaje y dice ahora ahora que ovo saludos a la Bani que por ahí tuvo un suceso bastante raro de ya más allá de lo paranormal no vieron su historia que subió ahí un fragmento de algo algo que casi no pasa en South Carolina que raro es muy raro pero bueno saludos a la gente allá de Chicago esperemos que todo esté bien todo bien no la neta muy grueso este asunto ya platicamos del tema del exorcismo y la repulsión que tienen hacia los objetos sagrados exactamente son uno de los puntos o de los síntomas que tiene la gente pero que que gacho digo porque a su recuerdo mucho una frase que dijo el padre Gabriel en uno de sus escritos cuando decía que igual una persona posesa intentó atacarlo con la misma cruz con la que él le estaba reprendiendo pero lo raro es como ellos describen que lo hacen hacen un esfuerzo por agarrarlo pero cuando lo agarran ellos sienten el dolor pero es más la ira que sienten porque los quieren expulsar que con eso quieren atacar aún ellos sintiendo dolor es como si te agarras un metal para golpear a tu agresor te está doliendo pero tú lo que quieres es golpear un metal caliente si no pues cerró muy escabroso el episodio lo estaba dejando yo al final y la imagen está cañando yo nada más estaba haciendo así para ver a qué era la quita pero bueno cada quien cada quien qué pesado estuvo este episodio iniciamos muy tranqui muy relax muy serio muy formal pero me refiero que muy formales nosotros pero ya en las evidencias oigan creo que todas las evidencias me pusieron la piel chinita oigan y también preguntar a la familia ¿les gusta este nuevo formato de evidencias? si les gusta por favor haznoslo saber para seguir recabando cada evidencia cada semana traer ahí lo que nos encontró lo mejor detectado que nos encontramos dentro de algunos videos digo es más fácil que se viralicen ¿por qué? porque tú como padre como madre como persona ¿qué haces? grabas al momento y la plataforma rápida y donde se va a viralizar más y sin menospreciar además es TikTok se viraliza rápido se presta para muchos fakes y claro que se presta y aquí nosotros no vamos a decir que todo es real de hecho no crean en nada de lo que yo dije ustedes se queda criterio de cada persona queda criterio que a quien ustedes le van a dar peso aquí nadie tiene la verdad absoluta pero si les gusta la dinámica de evidencias déjenlo en los comentarios para seguir haciéndolo a mí me encanta desde que me dio cuenta que y tú hay un seguidor que me dice hola Dafne oye fíjate que ahora yo para todo ya digo a la bestia porque Paco me lo pegó es que es muy tropical ese asunto es muy es muy de por acá aquí lo dicen de otra forma el a la vida pero el a la bestia es más decente sí 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 más costeño palabrotas más costeño más costeño saludos ¿cómo se la pasaron? no muy bien muy bien muy bien a mí me gusta mucho este formato de andar viendo videitos me encanta reaccionar sí igual a mí y pues también ver qué opinan los sustólogos de que oye este sí aquel no este se ve editado entonces está padre como que este debate de entre que sí que no y todo está padre pero igual como dices tú Paco si ellos nos dicen que cambiemos o metamos más cosas y eso pues se acepta estamos expensas de ustedes claro estamos a su merced y también los sustólogos que tengan historias y si tienen evidencias claro venga chepacá ya saben la cuenta de instagram de cada quien educado Oscar Herbert Paco Arias no contesto se regalan sustos no yo entiendo que te llegan muchos correos hoy conté 128 nada más de hoy de hoy no mensajes de instagram 128 de instagram no pues donde se regalan sustos ahí está la cuenta de instagram también ahí pueden mandar toda la evidencia historias sean pacientes no podemos leer todas porque la neta también llegan un chingo luego cuando he convocado ahí me llegan un montón Oscar no puede leer todas en su jornada laboral un ratito nada más si supieran el esfuerzo que hago para darle tiempo a los historios oye te escondes en una esquinita abajo de la cámara punto ciego de la cámara ahí estoy pero trato de leerlo yo sé que no se han dicho todas pero en algún momento van a salir y si mandan evidencias dejan a mi tío más mejor con eso nos despedimos ¿no Dafne? claro por supuesto les agradecemos haber llegado hasta el final y esperamos que nos ayuden compartiendo dándole like comentando también para que youtube nos haga un poquito más conocidos por aquí en la plataforma entonces nos ayudan todas estas cuestiones los esperamos en otros capítulos más se despide Oscar Paco síguenos en perdón en spotify por favor algo que les voy a pedir familia suscríbanse en spotify para que nos ayuden a subir ya se están subiendo todos los capítulos para que puedan disfrutarlos también ahí su biopodcast favorito sigan ser regalas en spotify califíquenos con 5 estrellas para que también seamos promovidos por esa bella aplicación a estas alturas vamos a tener ya está el concurso así que igual sí ya está el concurso oigan y también denos ideas de disfraces y todo esto para los próximos temas también porque está padre es muy característico de ser regalanzustos disculpen a este lujo con diabetes pero es para lo que hay cuídense mucho familia bendiciones para todos tengan la bondad de ser felices bendiciones besitos en el yo-yo ¿por qué?